hola bienvenidos a este tutorial hoy veremos autodrack es una herramienta de google que nos ayuda a dibujar con inteligencia artificial básicamente el software intenta adivinar lo que queremos dibujar y nos lo presenta en pantalla si tienes curiosidad quédate lo vemos rápido y ya si te gusta entras y experimentas en la web ya sólo te hace falta un navegador y conexión a internet es completamente gratis en enlace a esta web está en la descripción de este vídeo vamos a pulsar sobre el botón verde de start drawing para comenzar para comenzar a dibujar con la ayuda de inteligencia artificial seleccione la herramienta del lápiz y luego clic en el botón de autodrack dibujamos lo que sea y arriba hay una barra con sugerencias podemos sustituir nuestro barabato por alguna de ellas así funciona esto qué te parece si quieres cambiar de color elegí la herramienta de la selección selecciona el objeto a modificar y elige color observe si quieres rellenar de color un objeto escoja fi por ejemplo voy a rellenar esta casa es todo muy sencillo igual a burro se pueden mover los objetos insertar formas por supuesto también es posible agregar texto podemos cambiar el formato de la página para que sea cuadrado o vertical pero mirar este truco para tener más libertad con el tamaño también el menú tenemos la posibilidad de descargar de compartir y una cosa muy útil la lista con los accesos directos de todo lo que fuese puede hacer para tener más flow con nuestros trabajos yo creo que está todo lo importante suscríbete para estar al tanto del mejor software para pc y cuénteme que le pareció esta herramienta de dibujo en los comentarios gracias